No sé qué opinan de esta remodelación que pretende el presidente del gobierno antes del Congreso del PSOE que ya ha adelantado. Remodelación con dos ministros en alza. Uno es el ministro cuerpo, insisto, la persona absolutamente indecente que ayer declaró que teníamos que comprarle un falcón nuevo al presidente del gobierno y el otro es el señor Puente que se está cargando absolutamente toda la red ferroviaria. Esta mañana se ha vuelto a organizar otra en Madrid de Padrimo y Señor Mío. Están cortadas un montón de líneas. Es una vergüenza. La pregunta es si estos son los valores en alza, si estos inútiles son valores en alza, ¿qué tenemos que esperar del resto del Ejecutivo? Valor en alza, lo traduzco, es nivel de esclavitud con Sánchez. Por ahí van los tiros. Que limpian los zapatos con la lengua. Exactamente, si eres muy esclavo y todo lo que yo diga lo repites, como esta mañana con cacatúas repitiendo, parece que estaba leyendo un papelito, todas haciendo lo mismo, eso es valor en alza, cuanto más obedientes sean, más valen. Red de trenes y las carreteras que son caminos de cabras, como las tenemos en España, que hay que ir por el carril izquierdo para no ir pegando botes. Esta mañana estaba la M30 colapsada, no lo sé, yo creo que tenemos un ministro que es una calamidad. Si eso se premia, pues ahí tendremos. Pues es uno de los valores en alza en la nueva remodelación que Sánchez va a hacer del gobierno. Bueno, es el ministro que dijo que Sánchez era el puto amo, ¿no? Ese es el nivel que tiene. Y cuerpo que le tenemos que comprar un falcón. Se entiende todo ya. El cuerpo es una persona bien mandada y todo aquel que haga bien el trabajo para el beneficio del señor Pedro Sánchez y su familia, pues está claro que va a progresar. El que no progresa es el que dice, oye, esto no lo podemos hacer, porque claro, si hacemos esto con los catalanes y les damos un dinero, pues el reparto luego va a ser menor. Entonces, el que le ponga pegas a Pedro Sánchez no tiene ni un día en el gobierno. Entonces, todos los que están ahí son los que participan del plan de Pedro Sánchez, que el plan de Pedro Sánchez es forrarse y, bueno, pues ser él, como decía Puente, el puto amo.